Que mi familia nos hemos unido al profesor Damaso Pérez y a la licenciada. Estamos por primera vez, nuestra familia va a votar por el PRI. Estamos convencidos, porque se tratan de unos personajes, personajes que han hecho tradición en Atoyar, en el Ticuí. Y yo los felicito, que vayan en Malcuerna y estoy con ustedes, señores. Está toda mi familia y la gente que tenemos nosotros. Un aplauso. Quiero agradecer por este cálido recibimiento a todos los colonos de la Benito Juárez. Gracias por apartar un momento en esta noche para estar aquí con nosotros, para escuchar nuestras propuestas y para darse cuenta que el PRI trae cuatro candidatos a la altura de las necesidades del pueblo de Atoyar. Agradezco mucho a la maestra Sonia, gracias por este recibimiento a su comité. De igual manera, valoramos mucho este esfuerzo. Yo quiero decirles, amigos y amigas que hoy nos acompañan, que como ya lo dijo la profesora, precisamente Ángeles está hoy en esta contienda electoral. Gracias a Dios, después de 68 años de lucha para que una mujer tuviera bien representar una contienda electoral, hoy se nos hace justicia y el 2015 es un año en el que vamos a escribir la historia para Guerrero. Pero también vamos a hacer historia dentro del PRI y dentro del municipio de Atoyar. Decirles que Ángeles está en representación de las mujeres, pero también Ángeles está en representación de los jóvenes, de los que hoy van a empezar una votación por primera vez, de los que hoy van a ser testigos de que en la política hay que trascender, pero hay que hacerlo con ímpetu, con agallas y sobre todo con valentía. Yo quiero decirles por qué Ángeles quiere ser su diputada. Ángeles tiene claro que dentro del Congreso del Estado hay tres funciones claras que tiene que ir a desempeñar. Y la primera es la de legislar. Ángeles va a estar de la mano de Héctor Astudillo respaldando todas las propuestas que coadyuven al desarrollo social, pero sobre todo económico del Distrito 10. Y en este caso seré la primera en ser una buena gestora para que Atoyar tenga recursos propios y pueda trascender como municipio. El segundo es precisamente el de gestionar. Me queda claro, y no tengo ni una sola duda, que Héctor Astudillo va a ser nuestro gobernador. Y me queda claro que como gobernador él ha hecho un compromiso con Ángeles para abrir puertas en el gobierno del Estado donde tengamos a bien ser gestores incansables y ser gestores donde podamos establecer gestiones que dignifiquen la vida de Atoyar. Y no me queda la menor duda que Ángeles será una mano amiga, una aliada desde el Congreso donde ustedes se verán favorecidos. Pero también sé que tengo que fiscalizar y que muchos diputados locales no han podido trascender porque no abocan el espíritu de servicio en estar siempre al pendiente de que el municipio aplique los recursos en el tiempo, en la forma y en el rubro correcto. Y solo vienen por una décima parte y se van. Yo quiero decirles, estar de la mano con los atoyaquenses, viendo que mi amigo Damaso aplique los recursos como tienen que ser. Mi compromiso es que no se quede un peso en la bolsa de cada servidor público, sino que los recursos sean favorables para la comunidad, para la ciudadanía, para aquellos, para los que menos tienen. Yo quiero decirles en esta noche a las mujeres que seré la mejor aliada de las amas de casa. Seré la mejor aliada de las madres solteras. De ellas he aprendido mucho y también he sacado una gran bendición. Ser madre, aquellas a las que nos toca ser papá y mamá a la vez, a las que nos toca salir a trabajar y nos toca también llegar a la casa a desempeñar un papel muy importante. A mis amigas, las mujeres de la Benito Juárez, yo quiero decirles que mi compromiso será con ustedes, que por ella estoy en esta campaña asumiendo el reto de ser una digna representante de las damas atoyaquenses. Decirles que estaré pugnando siempre por aterrizar proyectos que dignifiquen la vida de una mujer. Que estaré de la mano con mi amigo Erick Fernández, quien seguramente va a ser nuestro diputado federal, aterrizando recursos para que Damaso reactive el rubro de las mujeres. Pero también jóvenes, quienes van a empezar hoy, en esta elección, su primera votación. Quiero decirles a ustedes que por ustedes tendremos que luchar mucho y rescataremos espacios públicos, infraestructura para fomentar el deporte, para que ya no los vicios vengan a ser una presa fácil de cada vida. Juventud. Juventud, divino tesoro. Y el divino tesoro nos vamos a encargar, damaso y ángeles, de que esta juventud tenga un espacio donde pueda rescatar las cualidades que pueden desempeñar y que tienen para fortalecerse en el deporte. Quiero trabajar porque soy la cabeza del hogar. Y que no me queda la menor duda que tendremos que hacer buena gestión para los proyectos productivos, que tendremos que tocar puertas en el gobierno del Estado. Mis hijos también tengan orden y paz. Quiero que mis hijos, al igual que muchos de ustedes, tengan una mejor calidad de vida. Y por eso, ángeles, hoy asume esta campaña con responsabilidad, pero sobre todo con compromiso con los y las atoyaquenses. Yo quiero ser su diputada, pero también quiero tener un gobernador como Héctor Astudillo para que pueda tener puertas abiertas en el gobierno del Estado. A mi amigo Erick, a mi amigo Damaso Pérez, de Presidente Municipal, para que juntos hagamos la mancuerna perfecta y los recursos lleguen a su destino en el tiempo y en la forma correcta. Yo los invito, los invito a que razonen su voto. Los invito a no caer en la desesperación que tiene los de enfrente por comprarles un voto. Una despensa se termina, un cemento se endurece, una lámina de cartón se pica. Sin embargo, un voto razonado es un compromiso de fidelidad para que una vez asumiendo el puesto, regresemos con el compromiso de darles obras, de darles proyectos y de cumplir las expectativas que ustedes tienen. Los invito a que el próximo 7 de junio voten por la fórmula del PRI del 4x4, apoyando a los cuatro candidatos del PRI y juntos levantemos la bandera de victoria para que Guerrero nazca de nuevo y escribamos la historia del orden y paz, pero también de la justicia. Muchas gracias.